De Cuencuento, A-A-S-S-M-M-R-R Hola amores, 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 amores Otra vez estoy aquí con todos vosotros En un nuevo vídeo de A-S-M-R Esta vez va a ser una lectura susurrada Vamos a seguir con nuestro librito de leyendas de Cracovia Porque tendremos que terminarlo algún día, ¿no? Creo que vamos por el capítulo 5 No estoy muy segura Pero bueno, ahora lo veremos en cuanto hablamos del libro Ya sabéis que este vídeo De cualquier perrita Se va a dormir Este vídeo Lo grabo con todo el cariño Para todos vosotros Y sobre todo para ti Para ti Para todos Vamos a leer. Empezamos. Hola, amores, 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 amores. Hoy vamos a leer una lectura susurrada. Bueno, hoy estoy aquí tirada en el sofá porque estoy cansada. Me apetecía grabar un vídeo y leeros un poquito, pero relajada, tumbadita aquí en el sofá, tranquilita. Así que vamos a empezar con nuestro librito, Leyendas de Cracovia. Vamos a ver qué capítulo tenemos hoy. A ver dónde nos quedamos el otro día. El caballito, ah, el caballito ya lo leímos. Ah, sí, algo de la plaza de las palomas, que es el capítulo... La plaza de las palomas, el capítulo 5. Perdonadme, siempre que me pongo a leer, se me olvidan las gafas. Ya sabéis que si no me las pongo, no veo. Vamos, vamos a ver las palomas de la plaza del mercado de Cracovia. La plaza del mercado de Cracovia es una de las plazas más bellas de Europa. Remonta a la segunda mitad del siglo XIII, tras la promulgación de los Estatutos de los Ciudadanos. En el año 1257, este lugar ha sido testigo de los acontecimientos relatados en la siguiente leyenda. La plaza del mercado, o Rinec, es el corazón de Cracovia, y aquí se concentra la vida de la ciudad. Sus habitantes recorren la plaza varias veces al día para arreglar sus asuntos, o simplemente vienen para descansar y recrearse en su ambiente de historia milenaria. Es también el lugar de Cracovia que más añoran y al que siempre vuelven. En la plaza se encuentra la iglesia de Santa María y el mercado de los paños. Además, es la meta del desfile de Lachkonik. Ah, eso fue la última vez que leímos lo del caballito. Protagonista de la leyenda anterior, ¿habéis? Es impensable visitar Cracovia sin dedicarle algunas horas a la plaza del mercado. Muchos vienen aquí para relajarse en sus acogedores cafés y restaurantes. Al llegar a la plaza, la más grande de Europa, lo primero en lo que nos fijamos es en el millar de palomas concentradas siempre en el mismo lugar, por la parte que da a las calles de San Juan, San Llano y Florianska. A pesar de los problemas de higiene que estas palomas pueden llegar a causar, nadie osa espantarlas. No hay niño en Cracovia que no se haya acercado a la plaza para alimentarlas. Y muchas personas continúan haciéndolo durante toda la vida. Pero, ¿por qué los ciudadanos de Cracovia tienen tanta simpatía a las palomas? Ahora lo veremos. A finales del siglo XIII, el duque Enrique IV, el probó, fue coronado rey de Cracovia. El duque, sin embargo, no poseía el título real, ya que Polonia estaba dividida en principados y no tenía un único monarca, por lo tanto, deseó volver a unificar las tierras polacas y convertirse en su rey, dado que en aquella época los papas coronaban a los reyes, ungiéndolos en nombre de Dios, el duque, para conseguir su propósito, necesitaba obtener el visto bueno del Papa Nicolás IV. Era el final de la época de las cruzadas y la ciudad de Acre, último baluarte cristiano, estaba a punto de caer en mano de los sarracenos. Enrique IV comenzó a preparar su viaje a Roma, pero no disponía de dinero suficiente, pues se lo había gastado para equipar a su ejército de caballos, gracias al cual consiguió unificar muchos territorios que habían sido divididos. Según cuenta la leyenda, el duque acudió a una bruja para que le ayudara con sus problemas. La bruja le prometió su ayuda bajo una condición. Transformaría a su ejército en una bandada de balomas que trabajaría durante el día trayendo piedrecitas a la plaza del mercado. Durante la noche, las piedrecitas se convertirían en oro y así el duque conseguiría recuperar parte de su fortuna. Vaya con la leyenda. Los caballeros, sin embargo, no recuperarían la forma humana hasta que el duque no volviese a Cracovia con la corona real. Tras consultarlo con sus caballeros, Enrique IV decidió aceptar la condición de la bruja y en un santiamén, su magnífica caballería se convirtió en una bandada de balomas. Estas trabajaron con Arjan durante todo el día hasta llenar la plaza de piedrecitas. Y tal y como dijo la bruja, por la noche se convirtieron en oro. El duque llenó los cofres y alborjas de oro y partió con un sequito a Roma, mientras que las palomas se quedaron en Cracovia a la espera de su retorno a Polonia. Hoy en día sabemos que el duque nunca llegó a Roma. Al parecer consiguió llegar a Venecia, donde pasó una larga temporada. Se cuenta que algunos de sus caballeros convertidos en palomas le siguieron hasta Venecia, donde se asentaron por muchos siglos en la plaza de San Marcos. Enrique no suscitaba simpatías entre sus contemporáneos. En parte se debía a que muchos duques aspiraban al trono de Cracovia e incluso llegaron a acusarle de disparar. De despilfarrar su fortuna en placeres y diversión. Otras fuentes afirman que Enrique IV perdió todo su oro en numerosas tripulcas acaecidas en aquellos tiempos tan peligrosos. Por aquel entonces Rodolfo de Havapurgo, patriarca de la mayor dinastía europea, subió al poder en Alemania. Suiza estaba revolucionada por Guillermo Tell y nació la Liga Anseática. Alrededor del año 1298 Enrique volvió al castillo de Babel sin la corona y murió sin tener el coraje de ir a la plaza del mercado donde le aguardaban sus valientes caballeros. Pobrecitas, las palomas, te quedaron allí para siempre. Bueno, pobrecitas las palomas, ¿no? Pobrecitos los caballeros que se volvieron palomas. Murió al año siguiente probablemente envenenado y sus caballeros transformados en palomas nunca recobraron sus formas humanas. A diario y desde hace más de 700 años, las palomas sobrevuelan la plaza y observan atentamente a los transeúntes. Buscan a su duque, pues sueñan con ser humanas otra vez. Tal vez su sacrificio no fue en vano, puesto que treinta años después, en 1320, el duque de Cracovia, Ladislau el Breve, fue coronado rey de Polonia por el papa Juan XII. Su hijo, Casimiro el Grande, le devolvió gloria y potencia al reino. Cracovia empezó a desarrollarse rápidamente hasta convertirse en una de las ciudades más importantes de Europa. Sin pasar por harto, la universidad fundada por el rey Casimiro en el año 1364, conocida mundialmente como la Universidad Hagi o Hagi-Yónica. En sus edificios se celebra una importante asamblea entre el rey Casimiro y el emperador de Alemania, Carlos IV, entre otros grandes monarcas europeos. Los ciudadanos de Cracovia no olvidan a sus nobles caballeros y cuidarán de ellos mientras exista la plaza del mercado, a la espera de que se rompa el hechizo. Tal vez este sea un lugar mágico gracias a sus balones. Durante la estancia en Cracovia vale la pena visitar el edificio más antiguo de la universidad, del Collegium Agius, así como el museo que se encuentra en su interior. Bueno, amores, aquí termina esta leyenda, la quinta. La sexta es la mina de sal de Vilisca. Ahí sí que he estado yo. Así que en la próxima lectura hablaremos de las minas de sal. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado y que os haya relajado muchísimo. ¿Sabéis que os quiero? Os mando muchos, muchos besitos para todos. Adiós. Adiós.